Está bien bonita. ¿Te gusta? Me encanta. Sí, está bellísimo. Yo espero que no me dejes sola. Tengo que trabajar y hacer cosas, pero... Obvio que no te voy a dejar sola. Nunca te dejaría sola. No entiendo. Venga, cabrón. Buenas. ¿Cómo estás? Hola. Mario. Gabriela. Gente, hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más porque la vida va rápido. Demasiado rápido. Así como se vendieron las entradas para el último tour del mundo. Todo lo que es el canal. Todo lo que es el canal. Todo lo que es el canal. Yo una vez. No pasa nada. Ey, ey. Parala, parala y... No, hombre. Me falta escribirle esa partecita. ¿Ya? ¿Tú estás listo? No hay. ¿Tú estás listo? Bueno, esto a mí no me sale. ¿Eh? Me sale con dos. Me da muy bien. Ya. Ojalá. Ponte ahí, ponte otra cosa ahí, otra, otra, pues me voy a soltar allá, cabrón. ¡Ponte ahí! ¡Sorry! ¡Da un hombre caído! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pues dándole aquí, más o menos, estamos ahí, ahí. ¿Y tú? ¿Cómo la están pasando por allá? ¡Ey! ¿Qué pasó, hombre? ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Estamos pasando increíble. Ahí va. ¡Chao! Es súper nice, de verdad. No, no, me imagino, me imagino. Te extraño, ¿cuándo vas a volver? Ya mismo te veo. Dale, te amo. Bye. Bye. ¡Dale play a eso! ¡Venos! 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 ¡Estaba por llegar ya! ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿El disco qué? Excelente, excelente. Después te lo paso, para que lo escuches. Eso, eso quiero. Por favor, yo me tengo que ir, os tengo que... ¡Ya! Ha sido un placer. Te lo prometo. Gracias a ti. Un placer. Eres un grande de verdad. Gracias, gracias. Vale. Y tú, de verdad, que muchísimas gracias. Gracias. Eres un amor. ¡Hala vos! ¡Hala! 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 Uy! ¡Hala! ¿Hm? ¿Hm? ¡Hm? ¡Hey! ¿El disco ya parió? ¡Hm? ¡Hm! 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 ¡Hm!